¡Familia, vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama... ¡Sin Palabras! Quiero darle una felicitación a la autonombrada deidad del juego porque ya no viene en PANS porque... ¡Esto! ¡Esto! Está prohibido venir el pelo. Me corté el pelo también. Era muy complicado peinarme una tarea artesanal, como un queso Oaxaca chino. Muy complicado. ¡Pero muy bien! ¡Felicidades para el chef Mariano! ¡Mándenme representantes para ver quién inicia ese pueblo favorito! ¡Viene Mamalu y viene Brandon Peniche! ¿Piedra? A ver, ¿ah? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ándeme! ¡Cumplió, eh! ¡Cumplió, eh! ¡Va! ¡Tijera! ¡Dios mío! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Comienza el pueblo! ¡Vamos! ¡No tiene importancia! ¡No tiene importancia! ¡Vamos con Presuru! ¡Presuru, así le decía! ¿En serio era la presa del salón? Ya la vida me dio buenos trancados. Ya no soy trancado, pero bueno, sí era. Es la mejor, la güera, Cuburu. ¡Vamos, güera! ¡Arrancamos sin palabras! Van uno a uno en la semana. Vamos a ver quién va por la delantera. ¡Vamos, que gire, que gire! ¡Que gire, que gire! ¡Anete es favorito, mira! ¡Eh! ¡Puedes cortar! ¡Puedes partir, puedes comenzar! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos! ¡Lista, Cuburu! ¡20 segundos, corre tiempo! ¡Ahora! ¡Vamos a ver con tres! ¡La primera! ¡Más o menos! ¡Miles, miles! ¡Millones! 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 ¡Millones como! ¿Qué? ¡Millones como! ¡Es que están arrancando! ¡Vamos! ¡Vamos, Rick! ¡Te amo! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Es tan duro! ¡Es tan duro! ¡Estamos en vivo en Facebook e Instagram! Síganos en redes sociales. Ya no te levantas del menos uno. Listo, Rich. 20 segundos. Corre tiempo. Menos uno. Ahora. No sabes. Dos. Una pulga. Pequeño. Insecto. Paso. Saltos. Saltitos. Saltitos. Brincar. Brincolín. Distancia milímetros, centímetros. Rebote, rebote. No, no, no. Rebotar. Efecto domino. ¡Punto! No sabía la respuesta. Mariano. Eres el hijo del Nacho. Me volví. Favorito por todos. Viene mamá Luchona. Besos a la creadora de los Pueblifans VIP, Denise. Eso, Denise. Muchísimos besos, Denise. Gracias. Saludos, Denise. Vamos, mamá Luch. Verde Maná también. Con que salga un menos uno, ya nos emparejamos. Venga, Regiá. Menos uno. Seis. Diez segundos. Vete el balón. Vete directo. Recuperamos. Recuperamos. Vete directo, ya. Vete directo. Diez segundos para jugar. Corre tiempo. En esta. Ahora. Rico, la canción fue esto. La. La tercera. Sí. Del. La del. General. La hija del general. ¡Punto! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, Luis! Necesitamos un 3-3-6. Brando. Un 2. Porque va ganando el pueblo con 3 puntos. Brando. O por lo menos un 2. ¡Uno! Vamos a ver. Muy bien. Es increíble. Alinear. Dignos. Como siempre, dignos. Muy bien. Horacitus y autonominas. Urgente y dispuesto. Sigue. Ok. ¿Sí? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Horacio. Horacio. Ya estaba puesto. Ya estoy puestísimo. Venga. Prendan su Bluetooth. No preocupado. 20 segundos. Corre tiempo. Entran Estradivarius. Ahora. Tres palabras. La segunda. T. Ok. La tercera. Amor. La primera. Antojo de amor. Pava de amor. Salida de amor. Ah. Bocado de amor. Tratillo de amor. Sándwich de amor. ¡Tiempo! Pueden robar. Llegazos de amor. ¡Punto! Tira dos, Horacito. Tira dos. Tira dos, Horacio. Vamos, Horacito. Horacio, yo creo en ti. Voy a aplicar el conocimiento de Ricardo. Uno, Horacio. Tres, tres. 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 Uno. 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 Tres. 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 Ahí está. Ahí está. Dos. Eso. Puntos. Ya viene el uno. Vamos a ver. Vamos con Horacito. Está jugando muy mal. Que tiene estudios de actuación. ¿Dónde? Mi risa no me sale. Listo, Horacito. Oye, yo te amo. Punto doble se adivinan. Corre tiempo. Ahora. Películas, no sabes. Cuatro palabras. La primera. Tú. Él. Él. Ellos. Ese. 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 Ese lo loco. Ese loco soy yo. ¡Ese loco me! ¡Gracias a ustedes! Estudios de actuación. Pueblo cuatro, favorito uno. Vamos con él. Salimos los gachos. Menos uno. Ya llevan cero. No, no, no. Uno, uno. Sí, sí, está bien. Sí. Menos uno y dos. ¡Robu! 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 Estamos en vivo hoy. ¿Tú eres nuestra esperanza? ¡Robu! ¡Robu! El Capi favorito. El Capi favorito. Un favor. ¿Podrías no acercarte? ¿Viste, Capi? ¡Ay, Robu! Ven acá, sí. ¡Ay, Robu! Acá, acá, claro. Ok. ¡Robu! ¡Encustiado! ¡Veinte segundos! ¡Carlitos está enunciado! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Hay Robu! ¡Encustiado! ¡Ahora! ¡Felícula, canción, película cinco! La primera. ¡La! ¡El! ¡El ladrón! ¡El ladrón! ¡El ladrón de libros! ¡El ladrón de tus sueños! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡3, 3, 3, 4! ¡Fueblo cinco favoritos! ¡Cintia va a tirar 3, 3, 4! ¡Uno! ¡3, 3, 4! ¡Ya lo vi! ¡3, 3, 4! ¡Ya lo vi! ¡Si me río, me tiembla porque no puedo reír! ¡Porque soy muy triste! ¡Me tiembla la cara si me quiero reír! ¡No te rías! ¡Ríete! ¡No te rías! ¡3, 3, 4! ¡No tires en uno! ¡No tires en uno! ¡Ya lo vi! ¡3, 3, 4! ¡Robu! 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 ¡Segundo! ¡Robu del partido! ¡Encustiado! ¡Te gustó, eh! ¡Vamos in! ¡Vamos in! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡20 segundos! ¡Hay robo de cualquiera de los dos equipos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡No sabes! ¡Dos palabras! ¡La segunda! ¡Muerte! ¡Muertos! ¡Muerte! ¡Mortal! ¡Arma mortal! ¡Camino mortal! ¡Vía mortal! ¡Vida mortal! ¡Línea mortal! ¡Línea mortal! ¡Línea mortal! ¡Mucho! ¡Qué trazo! ¡Oye, ¿qué tiene primero? ¡Dos! ¡Ahí viene el dos! ¡Es que luego pasan cosas que no me doy cuenta! ¡Y tú tranquilo! ¡Vamos con la deidad del juego! ¡Sin palabras! ¡Último turno! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, seis! ¡Vamos Mariano! ¡No te frotes! ¡Me voy a frotar porque ayer nos fue bien frotándome! ¡No! ¡No, no! ¡Tú! ¡Quiero que me frote! ¡Ándale ya! ¡Quiero que me frote! ¡Menos uno! ¡Menos uno! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar! ¡Tira otro tres! ¡Tira otro tres! ¡Tira otro tres! ¡Otro tres! ¡Tira, por favor! ¡Qué gire! ¡Tres! ¡Qué gire! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡¿Quién va a adivinar?! ¡Aneth! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Kuru! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Felícula, canción! ¿No sabes? ¿Dos? ¿La primera? ¿La segunda? ¿Embarazada? ¿Mamá? ¿Embarazada? ¿Qué es esto? ¿Pesada? ¿Pesada o embarazada? ¿Embarazada o pesada? ¿Embarazada? ¿Parida? ¡Ligeramente embarazada! ¡Ligeramente embarazada! ¡Ponce! ¡Marcador Pueblo 5 favorito! ¡El Pueblo! ¡Ponce! ¡Felícula, campana! ¡Ponce! Gracias por ver el video.